¿Qué hacer ante una eventual emergencia natural como un deslizamiento, inundación o sismo? Y si a esto le sumamos que la persona tenga alguna discapacidad, ¿cómo proceder? Wendy Barrantes, presidenta del Centro Morfo, tiene discapacidad física, por lo que debe utilizar la silla de ruedas. En su caso, nunca ha tenido que vivir una emergencia como tal, pero ha participado en simulacros donde si hubiese sido una realidad, estaría muerta. Se hizo el simulacro en ese entonces y yo estaba en una clase en el segundo piso. Siempre lo había externado, que cómo procedía en ese entonces y de hecho pasó lo que yo sabía que iba a pasar. Yo bromeaba con mis compañeros y con el profesor luego que yo me morí. Le digo, todos ustedes sobrevivieron, pero yo morí, le decía, verdad, porque el ascensor no se puede utilizar cuando hay emergencias. Y, bueno, mis compañeros decían en ese entonces que si hubiese sido real, ellos me bajan en la silla. Pero generalmente eso no es tan, es correr riesgo la persona, verdad, su integridad física. Además de que no siempre van a haber buenos samaritanos, digo yo, verdad, llegando a proteger o llegando a rescatar a una persona en situación de discapacidad. Entonces, obviamente nuestra población está en total desventaja. Se supone, verdad, que en una emergencia o un desastre natural todas las personas estaríamos como en igual de condiciones, pero obviamente no, verdad. Porque desde una persona que utiliza, en este caso, una silla de ruedas y que tiene cierto costo, imagínese poder rescatar o trasladar a una persona, lo mínimo que sea, verdad. Siempre hay que pensar, obviamente, sí en la persona, rescatarla, pero también a su apoyo técnico, verdad, en este caso la silla de ruedas. Wendy estuvo este jueves en una capacitación blindada por la Comisión Nacional de Emergencias con el fin de conocer las acciones que se deben hacer en caso de eventos naturales. La capacitación es parte del proceso de formación de comunidades pellizcadas, pero en este caso dirigido a esta población con discapacidad, debido a que muchas veces las limitantes que tienen no les permite reaccionar como otros. Estuvieron presentes 120 personas con discapacidad de los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires. Ay, si llueve, ya espera que escampe, espera, pero yo... ¿Se asusta? No, bueno, si a veces sí me voy por ahí caminando, si llueve mucho me queda un putico rayaría, y así, pero te tengo que esperar que escampe, ah. ¿Y en un sismo? Ya, en un sismo, que se venga temblor ahí, voy despacio, correr por aquí las zonas, aquí, pero despacio, pero yo no voy a correr mucho, eso sí, ya sí, pero tengo que esperar, caminar, esperar que se venga un temblor ahí, voy a caminar un poquito ahí, ya. ¿Considera importantes estas capacitaciones, informarse más? Ya, yo estudié todo eso, ya, sí, con todos los compañeros de aquí, con las maestras, todo. Muy importante para nosotros desde el inicio, fue una experiencia muy bonita, muy importante, porque eso nos ha ayudado a crecer como personas, en cuanto a la valorización de las demás personas con discapacidad, porque era un tema que en nuestra comunidad no se conocía, y tampoco se hablaba de las situaciones de las familias, porque no tenían el alcance suficiente para saber que todos somos iguales, y que tenemos derechos y necesidades específicas, algunos cuando nacen con una especialidad o una discapacidad, pero es muy importante cuando la comunidad se organiza, y así podemos juntamente, entre todos, poder salir adelante y enfrentar estos retos. Muchas son las dudas que se presentan y los apoyos con los que se cuentan, por eso consideran vital tener a la población con discapacidad informada. Necesidades y particularidades diferentes, y que a veces las dejamos botadas en el camino, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando hay una inundación? ¿Cuál es la prioridad? ¿Dónde los llevamos a esas personas? ¿Están los albergues adecuados para atender a toda la población con discapacidad? Adultos mayores, niños, ¿verdad? En general, podemos, en caso de un temblor y que haya que salir, porque la gente sale corriendo, ¿verdad? Porque a veces, por desgracia, todavía no nos hemos preparado, no hemos identificado esos lugares seguros, esas salidas de emergencia, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Y cómo vamos a apoyar a las personas con discapacidad que están en nuestras familias, que están en nuestros hogares, en las diferentes instituciones? Entonces, de eso se trata la capacitación de hoy, sabemos que la región Brunca es una región que está propensa a cualquier situación, ¿verdad? Y que nos aislamos como cantones, como comunidades, entonces, ¿cómo comunidades podemos apoyar a esa población? Necesitamos identificar a dónde se encuentran las personas con discapacidad, cuáles son nuestros apoyos a nivel comunitario, la gestión comunitaria y de apoyo a las personas, comunidades es esencial en una situación de emergencia y desastres. Y recordemos que en nuestro país, en cualquier momento, en cualquier lugar, puede ocurrir una emergencia o un desastre y tenemos que estar preparados. También es una de nuestras responsabilidades estar preparados ante situaciones de emergencia y desastres. Y no podemos excluir a las personas con discapacidad. Nosotros como comunidad también tenemos la necesidad de identificar cuáles son los apoyos que se requieren de nosotros como comunidad, de sus vecinos, sus vecinas, y qué recursos y qué apoyos necesitan estas personas para evacuar, por ejemplo, o para saber qué es lo que está sucediendo en un determinado momento. Una persona con discapacidad necesita esa guía y ese apoyo también, y nosotros como vecinos y vecinas podemos ayudar, podemos colaborar. Precisamente con la entrada de la época lluviosa en el país, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Atención de Emergencias trabajan el Programa Nacional de Asesoría y Capacitación, Comunidad Pellizcada Ante el Riesgo. La propuesta se enfoca en la creación de una comunicación participativa entre vecinos que permita generar diálogo, pensamiento, conciencia y compromiso activo y propositivo para disminuir el entorno de riesgo en los barrios o comunidades y estar mejor preparados ante una emergencia.